Un ciudadano fue sorprendido a tiros en las primeras horas de este miércoles 14 de septiembre. Giovanni Andrés Acuña Romero, de 28 años, fue baleado en un callejón del barrio Santa Clara, ubicado en Manta. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, la alerta fue recibida en la madrugada de este miércoles. Al llegar al sitio, constataron el cuerpo sin vida. En la zona, los vecinos salieron de sus viviendas atemorizados tras escuchar los fuertes disparos. El fallecido, de acuerdo a la página web del Consejo de la Judicatura, registra antecedentes por robos y tráficos de sustancias sujetas a fiscalización. Informó para Radio La Original, Jaime Franco.